¡Me pica la cebolla! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! Cuando yo estoy cocinando, eso es una lloradera Si yo cocino, eso es una lloradera La cebolla que me pica, eso le pasa a cualquiera Y es que me pica, eso le pasa a cualquiera La vecina me pregunta inquieta por qué tú lloras Me pregunta inquieta por qué tú lloras Lo que ella no está pensando que me pica la cebolla Ella no sabe que me pica la cebolla ¡Oye eso! ¡Es la inquieta! ¡Es la inquieta! Y tú supieras cómo pica la cebolla Y tú supieras cómo pica la cebolla Dime la pena y yo veré cómo tú lloras Dime la pena y yo veré cómo tú lloras ¡Oja la cebolla! ¡Oja la cebolla! ¡Oja la cebolla! Dicen que ya hay que lavarse las manos sin estrujar Hay que lavarse las manos sin estrujar Aconseja a la vecina que así no me va a picar Aconseja a la vecina que así no me va a picar Estamos aquí con Eduardo Martínez Y se toca merengue Y tú supieras cómo pica la cebolla Y tú supieras cómo pica la cebolla Y me da pena ya verás cómo tú lloras Y me da pena ya verás cómo tú lloras Llora mami Y tú supieras cómo tú lloras Me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica la cebolla Música Soy Lengueda Chupa, me pica, me pica, me pica, me pica la cebolla